Pues mira, todos saben, los que nos han seguido en las redes, que este proyecto comenzó en el año 2017 aquí en Yauco y el propósito era, más allá de hacer obras de arte, que se viera bonito, que la gente viniera, pues tenía un propósito. Y el propósito era, o es, y seguir haciendo eternamente, fortalecer los lazos de la comunidad con la gente, con la gente que nos visita, que la gente se empodere de su sector del Cerro de Yauco y que el proyecto sirva para desarrollar el comercio del centro urbano de Yauco. ¿Por qué? Pues porque todas las obras de arte están en el Cerro y en el casco urbano de Yauco. Y queremos que los turistas que vengan a Yauco, pues aprovechen su estancia y promuevan la economía del centro urbano. Desde que se creó esta iniciativa, aquí en Yauco, las estadísticas muestran que sobre 100 negocios se han abierto en el centro urbano de Yauco. Y esto es motivo para que nosotros sigamos invirtiendo en el arte, sigamos invirtiendo en el Cerro de Yauco, que es la comunidad más pobre de la ciudad. Y ahora se renueva, ¿verdad? Con este proyecto de arte público Yaucromatic, que ya tenemos más de unas decenas de obras dentro del cerro, que han sido motivo para que, yo diría que 100, decenas de miles de personas vengan acá a la ciudad de Yauco y disfruten de un gran proyecto de arte. Sí, porque en el año 2008, precisamente 2007 y 2008, con el artista Pablo Marcano García, desarrollamos un proyecto que fue una idea del municipio de Yauco, para aquel entonces, de la alcaldía Belnazario, de pintar el cerro y convertirlo en una obra de arte conceptual. 936 residencias, se pintaron y le llamamos cafetal urbano. Y de allí surge la búsqueda por buscar ideas que puedan utilizar el arte para unir la comunidad. Y hace más de una década, pues vimos un proyecto que se hizo en las favelas de Brasil. Favela Painting y JR hicieron grandes proyectos que han sido motivo para que la gente de allí se sienta orgullosa y haya un cambio positivo en la comunidad. Y es lo que nosotros queremos lograr acá en el Cerro de Yauco y yo creo que ya lo hemos logrado. En las favelas de Brasil. Favela Painting es un colectivo y hay otro que es de México, que también hicieron proyectos similares, que pintaron los cerros, que tenían problemas de violencia. Y acá, pues nosotros estamos haciendo lo propio. Y es importante que nosotros tenemos comunicación con esa gente y ellos nos dan ideas de cómo nosotros podemos lograrlo acá tal y como ellos lo hicieron allá. Esto, la distancia, pues nos separa y ellos no hemos podido coordinar bien para venir, pero nos dimos manos a la obra y lo hicimos acá en el Cerro de Yauco y los resultados han sido muy positivos para la ciudad. Y básicamente es por la calidad de los artistas que vienen llegando a Yauco. Realmente a mí la gente me critica y yo lo veo, ¿verdad? No le hago mucho caso, porque realmente la gente me dice, mira, ¿por qué no utiliza artistas locales? Pues mira, nosotros tenemos 82 obras de arte y más del 50% han sido artistas puertorriqueños. Pero si nos sentimos orgullosos de cuando un puertorriqueño va al extranjero y representa nuestra isla con ese orgullo que nosotros sentimos y lo aplaudimos. Pues mira, nosotros le abrimos las puertas. Acá en el Cerro de Yauco, donde los yaucanos no vienen, artistas internacionales de la talla de Maximiliano, de la talla de Viquismo, de la talla de CEF Seminario, que son artistas internacionales que han participado en los mejores festivales a nivel mundial, que lo siguen decenas de miles de personas. Y esos son los que hacen que más artistas se interesen por venir aquí a la ciudad de Yauco a pintar y a dejarnos ese granito de arte para que las futuras generaciones también lo puedan disfrutar. Yo allí, allí yo viví toda mi vida, desde los cuatro años. Cuando mi mamá me trajo desde Estados Unidos, desde Bronx, New York, pues allí es que nos mudamos, por donde va caminando Francisco, allí desde niño y caminaba por todos estos callejones, porque antes no había acceso a este lugar. Y nosotros bajábamos por el entremedio de callejones para ir a la escuela a diario y subíamos a esa jarda para regresar a la casa. Y de verdad que para mí es emocionante poder, casi 20 o 30 años después, poder aportar cosas positivas por mi comunidad. Y qué mejor que pintando esa gente de que cuando niño me velaba cuando iba caminando por los callejones para que no me pasara nada. Y hoy día pues las estamos retratando en miradas del barrio, porque lo que representa es la gente de aquí del Cerro de Yauco, que no se fueron, que permanecieron, y que con esas miradas hermosas inviten a los turistas a que vengan a Yauco y que puedan disfrutar de la mejor vista que están viendo por allí en las imágenes, que de aquí es la mejor vista que tiene la ciudad. Todo el pueblo de Yauco, el barrio Barina, el barrio Hácanas, el sector Cambalache, acá se ven todas las urbanizaciones de Susúa. De verdad que la vista es espectacular y la número dos, que cruza por el mismo medio, el bosque seco de Huánica y ahí detrás de esa montaña está la playa de Yauco. Y claro, es una idea que como siempre digo, pues verdad, las vi, como a diario nos pasamos en las redes sociales viendo cosas. Y pues me di a la tarea de realizarla y con el apoyo del amigo y alcalde de Yauco, que sin el apoyo del municipio, créeme, que no hubiese podido lograr, pues traer estos grandes artistas, porque el municipio aporta alrededor del 50% del presupuesto que nosotros necesitamos para llevar a cabo el proyecto y los comercios y los auspiciadores, que siempre apoyan este proyecto, la compañía de turismo y otros comercios locales. Y gracias a esa colaboración, pues entonces nosotros podemos lograr estas grandes ideas, para beneficio de todos, porque esos que aportan, pues se benefician en el municipio, se beneficia con el IBU, que se recauda con los turistas que vienen. ¡Gracias!